¡Buenos días, amigos! ¡Está nevando! ¡Wow! El día de hoy está nevando por Kawasaki. Y los enanos ya están saliendo. Acaba de llegar Mirui y mi Tati. Pues ya sacamos el arbolito, amigos. Ya hemos sacado el árbol. Me falta guardar esas cositas de allá. ¡Feliz Día de Reyes! No, en Perú es bajada de reyes. Bueno, igual, es lo mismo. ¡Feliz Día de Reyes, amigos! Y pues bueno, la tradición en Perú es distinta. En Perú celebran distinto la bajada de reyes. En Perú hacen un pequeño festejo familiar y pues mientras van sacando los adornos, o sea, el nacimiento, mientras van sacando el nacimiento y esas cosas, pues van dejando su platita, su regalito para las próximas decoraciones del año siguiente. Así es, allá. Pero yo este año lo he sacado todo rápido. Ay, gracias. Ay, tu nieve, mi amor. Acaba de llegar a Yari. Ahora van a estar como los ojos. Ojalá que se llene. Bueno, sigo diciendo, pues no, así es la celebración en Perú. Este año mayormente me ayudan a sacarlo a mis hijos, pero el que puso el niño Jesús fue a Yari. Ellos son los que me ayudan a mí a sacar el nacimiento. Pero este año lo he hecho yo sola porque me tenía que ir a hacer la manicure, amigos. Me hice la manicure. Y pues esto, no me lo quería malograr porque ya saben que yo puse las luces de una manera distinta. Entonces dije, al momento de sacar el árbol capaz me malogre la uña. Voy a dejar esto por acá. Capaz me malogre la uña al momento de que yo esto... Al momento de que yo saco el árbol. Así que pues, dije, mejor no. Mejor saco antes el arbolito para poder hacerme las uñas y que nada me las lastime. Miren, miren, así son. Este es el modelo que me hice. Quedé encantada. Ay, está bonita. Según la japonesa que me hizo el lugar donde fui a hacérmelo pues se tiene que retocar cada tres semanas más o menos. Depende de cómo es de cómo te crecen las uñas, ¿no? A mí, yo creo que me va a durar un poquito más porque a mí no me crecen tan rápido las uñas. Así que puede que me duren un poquito más. Pero estoy enamorada. Para el próximo diseño del otro mes ya no sé esto. A fin de mes yo creo, de enero. O para el próximo mes del otro mes creo. Para febrero, antes de mi cumpleaños me voy a cambiar el modelo porque hasta ahí ya pues ha crecido la uña. Así que me voy a hacer reserva antes de mi cumpleaños para que me cambien las uñitas, amigos. Y tener otro diseñito. Más o menos ya he ido pensando en qué diseño. No puedo hacer mis diseños muy escandalosos por mi trabajo. Por eso es que me hice un diseño así más sencillo y que no llame mucho la atención, ¿no? Para que no se den cuenta. O sea, para que no porque de ahí, uno, en mi trabajo no puedes ir maquillada, no puedes ir con jean, tienes que ir en buzo. Y pues si te pones uñas no te las puedes poner largas y tan llamativas. Así que para que no paró tener problemas con eso, pues me las hice así. Las he hecho con mi tamaño natural, mi tamaño normal y pues con este color de acá que es esto, más esto sencillito y suave todo me gusta. Pero me la hice así para precisamente para no llamar mucho la atención y que los abuelos no se anden quejando, ¿no? Y pues bueno, me haré mi último, mi cambio, me haré mi cambio de diseño pues ya para fines de enero, justo antes, días antes de mi cumpleaños. Así ya pasó mi cumpleaños con nuevas uñitas. Estoy muy feliz. Estoy muy emocionada, amigos, porque es la primera vez que me hago mi manicure. Solía pintarme las uñas, pero yo misma me lo hacía. Pero no es como que tú ir a un salón y que te echen el gelcito, ¿no? Y que te veas... Y que te veas... Y que te veas mía, que es que te la dejen así de bonita, pues. No es como eso, pues, ¿no? Pero bueno, estoy fascinada, estoy encantada y este es un regalo de papá de los enanos que me ha obsequiado mi manicure, mi manicure. Bueno, voy a hacer el almuerzo ahorita, porque como verán, ya llegaron los enanos, afuera están nevando y hoy día trabajo a las cuatro y media. Seguro de Jaiari. ¡Blanca nieve! ¡Blanca nieve! ¡Y yo soy también nueve! ¡Nueve?! ¡Jejeje! ¡Iっぱi fultero! ¡Nueve! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ata! Bueno, por acá ya nos vamos a almorzar ¡Qué bullerío! ¡Ata! ¡Ata! Lo más rápido que pude hacer son unas tortillas con verduras revueltas Mi nana está esperando por allá, falta que salga otro plato más Vamos a almorzar juntos los cinco sé que va a nevar hasta las 9 de la noche algo así, vieron los bebés ahí en la noticia bueno, algo así vieron los bebés ahí en la noticia así que bueno, va a nevar toda la noche, amigos si es que se llega a llenar pues quieren salir a a jugar afuera con la nieve y las venanas pero bueno vino también mi mamá, estuvo acá estuvimos platicando buen rato estuvimos platicando buen rato y pues le trajo dulcecitos al día le trajo bizcochitos ya se los comió, así que ella va a comer poco creo yo, le voy a hacer la tortillita y unos trocitos de pan aunque ella comió pan ayer también había comido un bizcocho antes del almuerzo y no me acabó el almuerzo así que pues hoy día no quiero botar comida le voy a dar la tortilla con unos cuantos pancitos a veces si es que lo llega a llenar porque yo creo que solamente me va a comer la tortillita lenana igual pues tiene cantidad de verduras y es de atún así que pues pues esto va a ser nuestro almuerzo el día de hoy amigas wow, miren amigos como se está llenando wow esto tiene buena pinta le voy al trabajo ahora sí esta que nieva afuera amigos recuerden que yo ahí voy a poner esto por acá para buscar mi zapato yo les dije a ustedes que iba a nevar poco yo les dije que iba a nevar poco que no iba a nevar mucho me salí en realidad está nevando está nevando bastante va a sacar mi la mochila con la que voy a trabajo ya vengo para jugar con la nieve ya vengo para jugar con la nieve voy a llevarme a tu casa ya me voy a llevar el casa de Uri me voy a llevar el casa de Uri prestado ok wow bye bye acá yo me voy a rebalar chao bebés chao miren qué bonito se ve después de años que no veo así esto la ciudad llena de nieves miren cómo se ven los techos pueden ver cómo se ven los techos se ve bonito mira wow wow reformada pero está bonito está muy bonito ya para qué voy a usar la paraguas pues la estaba llevando pero no no creo que la vaya a usar porque igual no me estoy mojando lo que sí voy a ir es este llegar llena de nieve está hermoso ay amigos este la última vez que nevó bastante fue cuando la Yari tenía o estaba para cumplir un año y Rui tenía estaba para cumplir bueno Rui tenía un año y medio más o menos y un año y medio para dos no les voy a mentir ya pero miren 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 qué bonito se ve qué hermoso ay no mi amor es que está tan bonito bueno nevó hace años creo que fue para el 2013 nevó tanto mi mamá llegaba de Perú tuvieron que su vuelo pasárselo hasta Nagoya porque no podía aterrizar el avión recuerdo la verdad es que está hermoso todo después de años que vuelvo a gozar nieve en esta temporada lo malo es que el piso está resbaloso amigos miren qué tal para el lado de acá atrás mío para ese lado es donde está más lleno porque no transita los carros según el pronóstico del tiempo va a nevar hasta las 9 de la noche así que pues creo que se va a llenar más bueno yo ya estoy llegando a la casa del abuelito les corto acabamos el trabajo ahora me estoy yendo a la casa a recoger a los enanos ellos quieren salir a jugar un ratito con la nieve y quiero llevarlos antes de que anochezca del todo para tomarle unas fotitos amigos bueno ya me estoy yendo a casita tengo que caminar con cuidado no vaya a ser que me resbale ay qué bonito oh my god los niños cómo se divierten haciendo esto yuki daruma esto muñeco de nieve qué belleza mis huellas ay se quedó acá mis huellas de cuando me fui a trabajar bueno alguien más ha caminado aparte de mí pero qué bonito está quedando según el abuelito al cual he ido a atender a su mujer a su esposa según él dice que va va a llenarse más de nieve dice él ha vivido en Inaca antes o sea en provincia y según él como ve dice que se va a llenar más así que mañana vamos a estar todos alocados jugando bajo la nieve qué bonito amigos miren cuántos está que llena son las cinco y tanto de la tarde aún no es tarde tarde vamos a ir al parque por media hora y de ahí pues nos regresamos a casa para calentarnos en realidad están llevando pero no se siente frío 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 oye cuidado los bebés están happy porque tienen botas por eso pueden andar de lo más tranquilo pero pero yo no yo no tengo botas ay Dios mío bueno ya estamos llegando al parque un rato y de ahí ya nos vamos para casita me muero voy a llorar qué bonito se ve se veía medio raro estoy grabando con el celular no me da la mano para llevar la cámara el celular es más cómodo para grabar llegamos al parque donde van a hacer de las suyas por unos instantes los enanos miren cómo está qué bonito tú voces está ya 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!